Arauca es una sola fiesta, viva el espectáculo de Joropiando por la Paz, como homenaje a las víctimas, este 2 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, en la avenida Juan Isidro Daboín, más de 1300 bailadores y bailadoras van a disfrutar del mejor joropo del mundo. El 3 de diciembre la Serenata Arauca, homenaje al viejo zorro de la Cantallanera, Lorenzo Balta, Parque de la Paz desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El 4 de diciembre el Gran Encuentro Raizal, el Día de la Araucanidad en la avenida Ciudad de Arauca. Y el 8 de diciembre los más aguerridos llaneros atraviesan el río más cantado de la patria, el río Arauca a partir de las 5 de la mañana. Y a las 8 de la mañana diferentes concursos en la antigua Plaza de Ferias. Invita a gobierno departamental, humanizando el desarrollo y la oficina asesora de cultura del Departamento de Arauca. Y dos personas resultaron heridas en el municipio de Arauca en el sector de la redoma de la avenida Quinta. Al parecer será un ajuste de cuentas por microtráfico entre dos bandas. En las últimas horas se alteró el orden público en el municipio de Arauca, donde dos personas resultaron heridas cerca al malecón ecoturístico, uno de ellos es un menor de edad. Los hechos sucedieron el pasado lunes 26 de noviembre en la redoma de la avenida Quinta con la León y Valencia, cuando dos personas fueron atacadas por un sicario. Según las primeras informaciones, al parecer los dos jóvenes que resultaron heridas estaban consumiendo sustancias psicoactivas cuando recibieron el ataque por una persona con arma de fuego. Las dos personas recibieron las heridas en sus extremidades inferiores. Al parecer sería una alerta para las personas que estarían consumiendo sustancias alucinógenas en este sector de la capital araucana. Uno de los heridos fue identificado como Guillermo Ramón Blanco, de 21 años de edad. Por su parte, la otra persona herida, tan solo de 15 años, quienes fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Giovanni Buitrago Beltrán, quien estuvo en el centro asistencial, aseguró que la acción se dio en un ajuste de cuentas del microtráfico con responsabilidad de alias Búcaro.